Buenas tardes, faltan 20 minutos para el fin de la sesión de hoy y parece que vamos a cerrar mal en Europa, especialmente en el IBEX, cuyas bajadas son bastante más fuertes. No ha habido muchos cambios en divisas y tampoco en Estados Unidos, que baja ligeramente en una sesión sin muchas complicaciones, porque los operadores ya están medio de vacaciones, bajo volumen y su mercado no va a abrir hasta el martes. Las bolsas europeas, hay que recordar, que no abrirán hasta el miércoles. Protagonista indiscutible de la sesión, el IBEX 35, que ha reaccionado bastante negativamente a los resultados de las elecciones catalanas de ayer, ya que el mercado entiende que este resultado electoral va a perpetuar la tensión política, haciendo que los inversores extranjeros que estaban pensando en aplazar inversiones, definitivamente no las hagan. Como los bancos españoles se lo han tomado muy mal, especialmente Caizabán y Sabadell, como suele ser habitual en estos casos, esto ha provocado que el sectorial bancario europeo también lo haya hecho bastante mal. De hecho, como pueden comprobar, es el peor sector de los grandes del Store 600 en estos momentos, y al estar el sectorial bancario mal, pues ha contagiado al resto de índices, porque es un sector muy importante. Gracias y buen fin de semana.